El futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, dio a conocer algunas confirmaciones hasta el momento de varios presidentes a la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo el próximo 1 de diciembre. A través de su cuenta de Twitter, precisó que algunas de las confirmaciones para la ceremonia del 1 de diciembre son Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú, Salvador Sánchez Serén, presidente de la República de El Salvador. También señaló, han confirmado su asistencia los presidentes de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, y de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, así como de Felipe VI, rey de España, y Miguel Díaz Canel, presidente de los Consejos de Estado de Cuba. También Lenín Moreno Garcés, presidente de la República de Ecuador, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la ONU, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Notimex. Gracias. 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 Gracias.